Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez te estés llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Él intina su oído Y oye tu oración Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado Tiene a Dios de su lado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba y el fe Dios nunca llega tarde Siempre viene a ayudarte No desmaye tu fe Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Él inclina su oído Y oye tu oración Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado Tiene a Dios de su lado Tiene a Dios de su lado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba y el fe Dios nunca llega tarde Siempre viene a ayudarte No desmaye tu fe No desmaye tu fe Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado No será avergonzado Tiene a Dios de su lado Tiene a Dios de su lado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba y el fe Dios nunca llega tarde Siempre viene a ayudarte No desmaye tu fe No desmaye tu fe No desmaye tu fe